Hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal Bueno hoy vengo con las compritas del mes de marzo Ahora mismo ya con estas compras estoy al día y creo que voy a parar chicas Porque es que ya no caben más cosas en mi rinconcito Y realmente pues bueno iré comprando a lo mejor cositas así que salgan de novedades Que no me pueda resistir porque ya sabéis que esto de las compras de cosas de uñas acaba siendo un vicio Pero bueno me centraré en las cosas de reposición que vaya necesitando Para hacerme mis uñitas y mis 4 o 5 clientillas que tengo Y alguna novedad aquello que no me pueda resistir porque como os digo Ya no cabemos aquí en el rinconcito y quiero parar un poco Y luego también hay una novedad que os quiero informar por si acaso notáis algún cambio en lo que es el canal He comenzado a trabajar fuera de casa en otro mundo, en otro sector laboral Que no tiene nada que ver con este mundo de las uñas Y bueno estoy muchas horas fuera de casa La verdad es que no voy a tener mucho tiempo para grabar Intentaré porque ya sabéis que me encanta grabar vídeos de uñas, diseños, novedades, curiosidades Ya sabéis que a mi me encanta todo esto No me gustaría dejarlo ni mucho menos Pero a lo mejor en vez de subir dos vídeos semanales que subía martes y sábado A lo mejor acabaré subiendo solo el de los sábados o el de los martes No lo sé, da igual Pero bueno que iremos sobre la marcha Vale yo en tema de compras pues a lo mejor el mes que viene no tenéis vídeo de compras Que lástima Pero bueno que es lo que os decía Como ahora no voy a usar tantas cosas de uñas Pues a lo mejor pues no voy a tener que estar comprando tantas cositas de uñas Pero bueno nunca se sabe Somos muy caprichosas las mujeres Y no diré nunca de este agua no beberé Porque a lo mejor el mes que viene vengo con vídeo de compras Y con muchísimas más compras que las que os voy a enseñar hoy Vale Entonces son compras como digo pues bueno de aliexpress Casi todo lo que tengo aquí es de aliexpress Y me parece que algo de una tiendita local Pero vamos poquita cosa Vale Esto de aquí lo cogí porque me llama muchísimo la atención Es una base Aquí está Es una rubber base de la marca Oxy Es transparente vale Es una base pues para hacer Dijéramos una base reforzada a la uña natural Nunca lo he probado Así que os subiré la reseña vale Andaré por ahí buscando un ratito Para hacer la reseña de esta rubber base Porque se ve muchísimo por Instagram Las chicas estas Las rusas Las rumanas Y todo eso Lo usan muchísimo Ellas apenas usan el tema de acrílico Y los geles Y eso usan mucho esta rubber base Y entonces pues el tema de autonivelación Y eso pues no lo sé Ya veremos Como es Es un envase de 15 mililitros Aquí viene Supongo que será la caducidad El 1 de diciembre del 2020 No lo creo O será más bien Que lo han hecho El 1 de diciembre del 2020 Porque vamos Si me acaba de llegar No puede ser que ya esté caducado Entonces pues bueno Esa fecha no sé realmente Será supongo que La fecha pues de la producción De esta remesa De bueno pues esta De este producto Luego cogí también Como me dio por esto De las bases Esta de aquí De Aliexpress Bueno De precio Esta me parece que valía 3 euros y pico Vale Os dejaré el enlace En la cajita de información Y esta de aquí Era más barata Esta me parece Que no llegaba A 2 euros También hay que decir Que estamos hablando Casi de la mitad Son 8 mililitros Y esta base Esperaros Porque me parece Que no era transparente Esta si Esta es transparente Bueno aquí No lo puedo leer Porque es como romano O ruso Pero esta de aquí No Esta era como un rosadito ¿Veis? Bueno es como Hace tiempo Que compré Me dio por comprar Los de UR Sugar Los Quick Quick Gel O algo así Que se llamaban Que yo no los puedo usar Por el tema de alergias Esperemos que estos No me den alergia Lo probaré Como siempre En una uñita Y luego si veo Que me va bien Pues ya hago el resto Pero bueno Esto de aquí Ya os digo No llegaba a 2 euros Y esta marca Pues dicen Que es muy buena Hay colores Hay de todo O sea Tienen una variedad Buena Después Cogí una remesa De geles Semipermanentes De estos baratillos Como yo digo Que no me fío mucho Por el tema de alergias Pero bueno Ya alguno Lo he probado Con alguna clienta Y de momento O sea A ella es bien Yo no lo he probado Para mi todavía Pero bueno Ya lo probaré Cuando hice la reseña Y todo Lo toqué Y no me dio No me dio ningún brote Ni nada O sea que Nada Y estos son Esmaltes Baratos Que no llegan A un euro Son envases De 10 mililitros Y bueno Os dejaré también El enlace En la cajita De información Y cogí colores De estos raros Que no suelo Encontrar En mi marca Favorita Que es la de Hike Ibrid O la de La de Ruronais Lo que pasa Que Ruronais Se sube de precio Y entonces Pues como que No me apetecía Gastarme 12 euros En un envase De un esmalte Entonces Estos no llegan A un euro Y son colores Que a veces Te piden Y no tenía Yo En mi paleta Y entonces Bueno Como veis Este es un azul Así Pues un azul Muy chulo Vale Luego Cogí también Este Que es uno De mis preferidos Este viene Un poco Derramado Por eso La etiqueta Esta ha sido Un poco Como descolorida Porque lo estuve Limpiando Viene un poco Derramado Fue el único Vale Este de aquí Que es un Pues como un Rosa cereza O no se Como lo llamaría Este color Pero me encanta Luego Cogí Este Que bueno Aunque aquí Se ve El color Del expositor Es que realmente Es como si fuera Un blanco De estos Un blanco Palo Un blanco No se como se llamaría Este me ha decepcionado Un poco Porque No se como es demasiado Translúcido Y no es lo que yo esperaba Vale Luego este de aquí Que lo cogí Por una clienta Que tengo Bueno Mi amiga Mary Que esta chica Le encanta El color este El color verde Oliva Y no tenía Y lo cogí Expresamente Para ella Vale Así que Ahora en primavera Ya me dijo Que íbamos a empezar A poner estos Colorcitos Luego de aquí Cogí este Que también se lleva Muchísimo Sobre todo Para las temporadas Estas de otoño Y todo eso Pues bueno Que es ese color Mostaza Vale Que bueno También para primavera Pues también es un color Que también se puede poner Hay personas que le da igual La temporada Y los colores Y todo eso Y luego este de aquí Que es un color Yo que sé Como os diría Yo Un color uva Un color Malva Es que no sé Son colores Pues como os digo Raros Y entonces Pues bueno Si queréis que os diga La referencia Esta es la 4 La 40 La 38 Este de aquí El blanco Translúcido Es la número 2 Esta de aquí Es la número 70 Y luego Esta de aquí La número 34 Que si os ha gustado Que si os ha gustado alguno Lo que sea Que queréis Ver lo que es la referencia Pues bueno Vais pausando el vídeo Lo vais apuntando Y ya está Vale Luego me llegó también Un poligel Bueno que esto incluso Me devolvieron el dinero Porque ya lo daban Por perdido Voy a abrir la bolsita Porque esto Si que va a ser Una de las reseñas También Que voy a hacer Ahora este mes De abril Y Y este es un poligel De estos que vienen Como con glitter Vale Yo cogí este El 08 La marca Ahora mismo Pues mira Es esta La Mi Sherrin Vale Esto Hay mucho producto De esta marca En aliexpress Y entonces Es una cantidad De 15 mililitros Es un poligel Que viene como con glitter Rosita Lo probaremos Lo haremos así Con los dual system A ver A ver que tal Y bueno Y ya os diré Hay mucha variedad De colores Y me parece Que sale por 1,50€ O algo así Estos envases Y aunque son pequeñitos Y tal Pues bueno Al ser con glitter Como es solamente A veces para poner Una uñita O dos Pues bueno Es a la cuenta A lo mejor Tener poligeles De este estilo Después también Me llegó Por fin Este Esta pintura Que es especial Para el aerógrafo Vale Intentaré También Hacer La reseña Del aerógrafo Aquel que me llegó Inalámbrico Pero que Solo lo puedo usar Con cable Porque llegó Defectuoso Pero bueno Deciros Que lo que es La pistola La he usado Y me encantaba Muy bien Y ahora Solo faltaría Probar Hacer por ejemplo Una baby boomer Pues con este Con esta pintura Especial Para aerógrafo A ver que tal Esta marca Pues es muy conocida La marca Opir Y hay bastante Variedad También De colores Este Esta pintura Me parece Que me salió Por 3 euros Y pico Casi 4 euros Pero bueno Es un envase Que me parece Que aunque aquí No lo pone Eran 30 mililitros Vale O sea que Hay bastante Pintura Después también Me llegó Después de un siglo Este artefacto Como yo lo llamo A estas cosas Este artilugio Que bueno Está muy visto También en Instagram Y por Youtube Y todo eso Pero vamos Que incluso Me devolvieron El dinero Porque Ya llevaba Muchísimo tiempo Y no me llegaba Y bueno Realmente A ver Es una chorrada Pero es para hacer Cuando haces una uña Así como con glitter Vale Pues En vez de estar Cogiendo cualquier recipiente Que yo Uso muchas veces Que la habréis visto Os lo voy a enseñar Uso estas bandejitas Así Y entonces Pues pongo el dedito Hecho el glitter Y entonces Lo que cae aquí Pues lo recupero Y lo echo al envase Pues bueno En vez de usar Esa bandejita Pues tenemos esto Y luego de aquí Pues bueno Cuando cae aquí dentro Cuando lo sacas Pues lo echas Al botecito otra vez Y ya está Y viene como Con dos bandejas Y luego trae también El embudo Que el embudo Debe ser Pues para ponerlo En el botecito Vale Y entonces Pues haces así Pim 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 Y recuperas El glitter Y no tiramos tanto Pues bueno Esta chorradita Como yo digo Porque es una chorrada No tiene No tiene Ningún misterio Esto Esto me parece Que me costó Casi 3 o 4 euros Por eso cuando vi Que no me llegaba Lo reclamé Y al final Me acabaron devolviendo El dinero Y al cabo del mes O el mes y medio Pues mira Apareció Así que nada Al final Me salió gratis Bueno Luego me llegaron Más fresas Como estoy con esto El tema que hice Aquel curso De la cutícula perfecta Pues en aquel momento Me dio por pedir Bastante Fresas De estas especiales Para cutícula Y bueno En un vendedor Cogí estas Porque ya os digo Cogí varias Para ir probando Unas y otras Que aunque las tornado Las fresas Llama tornado Son las que estoy usando Y son las que hasta ahora Más me han gustado Pero Os digo Porque es que También tengo pendiente Haceros ese vídeo De cutícula perfecta ¿Vale? El curso que hice De cutícula perfecta De Olga Lazarenco Me parece que se llamaba La chica Pues bueno Ella en el curso Usaba estas fresas Que son las fresas Llama ¿Vale? La azul Y la roja La azul es un poquito Más agresiva La roja es más fina ¿Vale? Y luego Aunque ella usa Para luego Lo que es pulir Toda la zona De alrededor Una vez has terminado De hacer Lo que es El trabajo De la cutícula Ella usa Una fresa De silicona Que ya os la enseñé En el vídeo anterior De compras Pero He visto muchos vídeos Que usan De este estilo También ¿Vale? En vez de ser de silicona De ese estilo Y bueno Quise coger estas Tienen buena pinta La verdad es que Tienen buena pinta Y bueno Pues mirar Pues para tener Un poquito más así Mientras que a lo mejor Tengo otras en limpieza O desinfectando Lo que sea Pues tengo esas Luego me llegaron También Estos palillos Que me los recomendó Una amiga Mi amiga Esther Estos palillos Para hacer limpieza Sobre todo Cuando hacemos Estampación O cuando Nos salimos Esmaltamos O lo que sea Y son curiosos Porque Aquí En la punta Llevan Como con un poquito De algodón Incorporado ¿Vale? Pero es que Ni se aprecia Al tacto Es como que Si ya estuviera Ahí A ver La verdad En sí El palillo No tiene nada O sea Es súper pequeñito Ya lo veis Que es súper pequeñito Pero Si es para limpiar Toda esta zona De aquí Y lleva ya Como esa Esa telita Ahí incorporada En el En el palillo Yo creo que Limpiará muy bien No sé Vienen aquí Un montón de palillos Me parece que Venían 100 palillos El precio No sabría De deciros Ahora mismo Me parece que Me costó 60 O 70 Céntimos Esta bolsa Que como os digo Me parece que Si venían 100 palillos Y ya os digo Muy barato No llega a un euro Ah Y las fresas Igual Las fresas Cada una Me parece que Me salió Por 90 céntimos También Baratitas ¿Vale? Yo siempre Intento buscar Lo bueno Bonito Y barato Como yo digo Bueno En una tiendita Local Me cogí Unos cepillitos De estos Porque Aunque nadie Expreso Muchos más baratos Pero ya me hacían Falta Para el tema Se usa muchísimo Para hacer La manicura rusa La cutícula Perfecta Y mira Me los cogí Así En una Tienda local Luego También me llegó Por fin Una lámpara Que ni la he probado Siquiera Chicas Es una lámpara De estas Que no tienen Ningún misterio Es una lámpara LED UV LED De 36 Vatios Bueno Lleva su cable Por aquí Y luego O sea La cogí Por el tema De que cuando Cuando nos hacemos A veces A nosotras mismas Un dual system Por ejemplo Pues como que es más cómodo Sujetar así un momento Hacer un precurado Y luego en todo caso Ya lo metes en la lámpara ¿Vale? Pues bueno Esta me salió No sé Me parece que fueron 3 o 4 O 5 euros Me costó Esta lámpara O sea Pero fijaros Sencillita No tiene No tiene mucha cosa Me gusta Porque fijaros La anchura Cabe perfectamente Incluso los 5 dedos Caben Y bueno Y es de 36 watts O sea Que normalmente Estas lámparas Pequeñitas Suelen ser de 9 De De poquito Vamos De poquitos Vatios Y entonces Pues bueno No tiene ningún misterio Viene aquí con Con el instructivo Este Viene con el cablecito Que lo mismo Lo puedes poner A la corriente Que la puedes poner En una batería De estas tipo así Que ya os lo he enseñado Tres veces Una batería De estas Que son portátiles ¿Vale? Lo puedes poner así Y te lo puedes hacer Donde quieras Y bueno Y como os decía Esta lámpara Pues eso Costó baratita Me parece que fueron 3 euros O 4 euros O algo así Ya por último Bueno Luego esta cintilla Que me llegó Con algo Me parece que me llegó Con el poliger este Me parece que me llegó Con este poliger Una cintilla de regalo Que siempre está bien Y ya por último De todo ya Chicas Y ya no No os retengo Ni os mareo más Me llegaron Unas placas Bueno Como sabéis Me faltaban Que lo comenté En el vídeo anterior De compras Me faltaban Unas cuantas Placas cuadradas Para completar Mis estuches Que tengo De placas De estampación Vale Entonces Pues bueno Vamos a aprovechar Y vamos a sacar Siempre que os llegan Unas placas Llevan aquí Como un plastiquito Vale Que aquí La menda Cuando comenzó En este mundo De las uñas Yo no sabía Que llevaba Este plástico Y bueno No sabéis Lo que yo llegué A guerrear Con mi primera Placa de estampación Que yo decía Pero si esto No estampa Esto es una estafa Digo Y es que no No le quitaba El plástico O sea Imaginaros Pero bueno Esta de aquí Es de la marca Buf Ahora no Mirad Es esta marca Pick you Vale Que ya tengo Varias de estas Entonces Esta es La número 13 Y me encanta Porque A ver si Ahora Ahí la podéis ver Sin el reflejo De las lámparas Esto así En tema floral Se lleva muchísimo Estos diseños En instagram Y bueno Esta me encantó Y bueno También me parece Que valían 90 céntimos O algo así De la misma marca Vamos a ir abriéndolas Y así ya Me las dejo Colocaditas Bueno Os haré la reseña También Si queréis Pues mirad Como estos vídeos Son rapiditos Para hacer una reseña Haremos una reseña Fijaros Esta Que es Bueno Ya os enseñé Este mes pasado Aquella Del Que era Imitación Spider Gel Y es una pena Porque De todos los dibujos Que traía Pues la mitad De la placa La verdad Es que no funcionaba No sé Si fue el esmalte No sé Si era la placa Pero bueno Fijaros Esta es más También así Tipo Spider Gel Y bueno Lleva estos diseños Así Que a veces Unas estrellitas Y eso Les gusta A la gente Y a mi Me encantan Y bueno Es sencillita Pero también Es muy chula Esta es La número 18 Vale Luego también De la misma Marca Me llegó Esta Que esta También la he visto Que la usan Muchísimo Que es como De cosas Así Geométricas Vale Y Y también Que digo Mira Con esta Hay otra más Que ahora os enseñaré Ya completo Mi estuche De De lo que son Las placas Cuadradas Vale Pero bueno Estas cosas A ver Al final Con lo barato Que es Vas viendo Más modelos Y se te encaprichan Y acabamos Comprando más O sea que Pero bueno Fijaros Esta Esta es la Número 17 Y es Súper Chula Y moderna Vale Porque es que Yo tengo Muchas placas Pero veo Estas Y encuentro Que las mías Han quedado Ya un poco Como desfasadas Pero bueno Ahí están Y siempre Se usarán Vale Esta también Es chulísima Y luego Ya por último Una de Bonpreti A ver Si podemos Quitar Aquí Aunque lo rompa El cartón Porque luego Al final No lo quiero Para nada Vamos a Cortar Por ahí Una de Bonpreti Esta me salió Un poquito Más cara Porque es lo que Hablamos siempre A veces Las marcas Se pagan Más Pero bueno Merece la pena Porque es muy chula Pero bueno Un poquito más Ya ves tú Me costó A lo mejor Un euro Veinte O un euro Treinta Cuidado Que tampoco Se arruina Uno por treinta Céntimos más Pero bueno Fijaros La placa Que chulísima Que es O sea Es una maravilla De placa Muy bonita Tiene por aquí Lo de love Tiene flores Tiene letras O sea Que no sé La veo bastante Con variedad Y muy de Muy actual A lo que se lleva Ahora Vale Sobre todo Pues eso En diseños de instagram Y todo eso Que yo me tiro A veces Por la noche Cuando me meto En la cama Me pongo Me pongo a veces A mirar Instagram O las Como se llame eso Lo de la lupita Que vas mirando Y mirando Y mirando Y veo que usa muchísimo Pues estos diseños Y bueno La vi Y me encapriché También Así que nada Estas son Las compras De este mes De entre febrero Y marzo Y bueno Y antiguas Pues que esto A lo mejor Lo ordené Me parece Que en noviembre Imaginaros Cuando me ha llegado Y todo Pero bueno La cuestión Es que ahora mismo No tengo Ningún pedido Hecho De compras Las que me seguís Por instagram Y por facebook Veréis que Subo menos historias En tema de uñas En tema de De gimnasia También Que estoy un poquito Pues en modo dieta Como yo digo Pues por lo mismo Porque ahora Trabajo fuera de casa Estoy muchas horas Fuera de casa Y entonces Pues una Pues buscará Los momentos Que pueda Para hacerlo Los vídeos Así que Paciencia Si tenéis Alguna cosa Que pedirme En especial Pues me lo Me escribís Por instagram O por facebook O por aquí mismo En los comentarios Yo me lo apunto Y cuando pueda Pues voy haciendo Los vídeos Pero bueno Intentaré En la medida De lo posible No dejaros Abandonadas Porque me daría Muchísima pena A mi me encanta Este mundo de youtube Siento mucho También Por mis compañeras Que sé Que ellas Suben vídeos Y no puedo Pasarme Por sus canales Porque es que No me da la vida No me da tiempo Entonces A duras penas Voy a poder Mantener mi canal Como para Tener que pasarme También por el canal De mis amigas A ver sus vídeos Es que no puedo No me da tiempo Pero bueno Esperemos que todo Sea por el bien Y que bueno Que mientras que sea Por cosas buenas No pasa nada Lo malo Que fuera por salud O algo malo Entonces ahí Si que sería un problema Gordo Pero bueno Ya os voy a dejar Ya me despido De todos vosotras Pues nada Que como siempre os digo Si os ha gustado Me encantaría Que me regaláis Un like Compartid por las redes sociales Suscribidos Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!